Estamos cumpliendo nuestras bodas de plata de la fiesta nacional del té. Son las 25 ediciones, así que bueno, estamos muy contentos, muy optimistas de que realmente se pueda tener el brillo que esperamos. Nuestros pioneros han sido quienes han hecho las primeras propuestas, las primeras iniciativas y Campoviera ha sido uno de los lugares elegidos por estos pioneros como una de las puestas en marcha de uno de los productos que hoy pasa a ser uno de los ejes principales de la economía misionera. El té es un producto que va mucho más allá de las exportaciones y de la posibilidad de que esté en manos de unos pocos, sino que es una alternativa real para el pequeño productor como lo fue inicialmente cuando se propusieron nuestros pioneros, se propusieron desde los más pequeños trabajando como humildes y que pasaron a ser grandes. Y entre los grandes quedó en manos de los grandes. Entonces hoy el desafío es trabajar con pequeños productores que sean los que de alguna manera comiencen a retomar las tantas cosas que se pueden hacer del té y apropiarse del negocio. Una de las primeras cosechadoras entonces de esta clase, de este tipo, a consideración de toda la gente aquí también. Recibimos con el fuerte aplauso a Carolina Fraga, que viene al volante de la cosechadora homenajeando a la mujer, te alegra también, ¿por qué no? Aquí me están diciendo que hay más de 5.000 personas, creo que es cierto, esto es algo muy importante para Campoviera. Campoviera debe despertar, Campoviera tiene que darse cuenta que nos estamos insertando en las fiestas más grandes de la República Argentina. Misiones, tenemos la suerte de que estamos insertos entre Paraguay y Brasil, y bueno, nosotros tenemos que aprovechar y abrir nuestra región, crear nuestras reglas para integrarnos. No depender siempre de las grandes capitales, que ellos, Buenos Aires, Brasilia, Asunción, hacen su integración global. Nosotros tenemos que hacer la nuestra, porque tenemos parientes que viven de un lado y del otro el chargo, y tenemos que seguir luchando por eso. Desconocer a la cantiganta número 13, Gianina Florentini, representa la capital de la provincia Posadas. Con su presencia esta noche, representando a cada una de sus localidades, quienes también van a recibir regalos. Muy feliz de haber sido electa, orgullosa de escuchar mi nombre, al decir que soy reina, vigésimo quinta reina nacional del té, y a representar con todo lo que se merece esta fiesta.